Ya venimos haciendo cambios, tuvimos una renovación importante en el gabinete y esto es el día a día. Quien en este caso tenga el compromiso, tenga los resultados, va a seguir. Nosotros sabemos que los primeros días de febrero tenemos una evaluación del primer mes de trabajo, principalmente aproximadamente a mediados de febrero, del 11 de febrero, y vamos a determinar quién sigue y quién no sigue, porque sabemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, es nuestra segunda gestión, hay muchas cosas que tenemos que avanzar, tenemos que dar saltos cuantitativos y cualitativos en todo lo que tiene que ver a la gestión, así que siempre está latente la posibilidad de hacer cambios. Esto todo funciona, trabaja con tranquilidad, pero sabemos que la gestión pública implica un esfuerzo enorme, implica resultados, más aún en un momento donde tenemos una situación y un contexto económico durísimo, desde el punto de vista sociolaboral, el impacto que tiene en cada familia, y bueno, esto implica muchísimo esfuerzo. En los próximos días vamos a estar colocando luminaria sobre la Laguna Chiquichano, que es en este caso luminaria de la cooperativa, y un trabajo en conjunto con la Secretaría de Planificación, Obría de Servicios Públicos, y asimismo sumar todo lo que venimos avanzando en base a proyectos que tienen que ver con un desarrollo de la ciudad en materia de servicios, un trabajo en conjunto en diferentes aspectos, que lo venimos llevando adelante, y en los próximos días también vamos a estar reuniéndonos y dándolo a conocer públicamente, porque hay una acción cotidiana que se lleva adelante todos los días en materia de tendidos eléctricos, en materia de luminaria, en materia de cloacas, un esfuerzo muy grande, y después, bueno, los diferentes proyectos se vienen trabajando en conjunto entre obras públicas y la cooperativa de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!